Hola amigos y amigas de Youtube, bienvenidos al show, aquí Charlie, epa Bueno, vamos a ver, hoy va de mecheros He escogido estos cuatro mecheros por ser los más... Bueno, para mí, los principales para llevar siempre en nuestras mochilas Nuestros EDCs, etc. Bueno, deciros que el mechero no es la panacea Principalmente porque a largo plazo lo mejor sería el ferrocerio El ferrocerio, ¿por qué? Porque tiene chispas para aburrir Puede durar años, muchos años Cuanto más gordo, mejor Estos, pues vendrían a ser para escapadas Vivar de 5, 10, un mes, por ejemplo Yo recomiendo siempre llevar, por ejemplo, de estos tres, dos piezas Y ahora os diré, vamos a ver, una cosa, vamos a ver Estos dos llevan piezo eléctrico Y estos no Lo bueno del piezo eléctrico es que si tenemos una lesión en una mano Lo sacamos de la mochila Y aún lloviendo o habiendo caído en agua Lo sacamos y vuelve a encender Cosa que no pasaría con estos dos El BIC y el Clipper Luego este, este que suelen dar de propaganda y tal Lo mismo que el BIC Me gusta más el BIC porque es más robusto Y bueno, para mí, a mí me gusta más este que este Esta vez es falla teniendo gas todavía Y eso es que aquí, como podéis observar Se ve el gas que tiene, ¿no? Pero bueno, no es recargable Este no es recargable O sí, no lo sé Bueno, parece que es recargable Pero en realidad no recarga Es una cosa, es un poco extraña Luego está el Clipper El Clipper lo bueno que tiene Es que es un encendedor de piedra Y quitándole esto, como todos sabréis Seguimos teniendo chispa Eso es lo bueno que tiene el Clipper Y fundamental Y por último Tenemos Bueno, blanco Para que se vea lo que tenemos de gas Lo que nos queda Y por último el BIC El BIC ha sido siempre el más utilizado Y le han hecho una prueba Vi un vídeo de un rumano Que hizo una prueba de un BIC Un año Puesto así Puesto así En un tronco Le cayó nieve Heladas Veranos Calurosos Y al año siguiente Encendió Esto es una mecánica muy buena Lo malo es que en este caso No podemos sacar la... Hombre, se podría desmontar el mechero Pero... Así a primeras No podemos... No podemos... No podemos... Desmontar lo que es la piedra ¿No? Bueno, yo... Este lo desecho Siempre llevo estos tres En mis kits Y a ser posible Dos de cada En la mochila ¿Por qué? Pues porque... Se ha demostrado Que... Bueno, ya os digo Hombre, siempre hay que llevar cerillas Un cipo Por si acaso Hombre, si es una expedición Podemos llevar hasta gasolina cipo Cerillas también muy bien Porque nos pueden fallar Aunque sean... Hombre, a ver El mechero Por algo se ha inventado Para no usar cerillas Pero bueno Se nos pueden gastar Y tenemos unas cerillas Antitormenta hoy en día Que son la bomba No se apagan Ni echándoles tierra encima Ni agua Ni... Vamos Son bestiales Para emergencias Entonces yo llevo siempre estos ¿Qué más contaros? Que... Que... Que siempre llevar Ah, lo de los campos Sí En los campos de refugiados Esto vale oro Esto vale oro Tener uno de estos Es... O sea, en supervivencia Claro, lo que pasa es que Hay que contemplar Si es una supervivencia A largo plazo O a medio plazo Porque está claro Que no duran toda la vida Este sí Se puede recargar Claramente Aquí lo tenéis Este se puede recargar Ahora estos dos No Y bueno Eso es... Pues me aburría Y quería hacer un vídeo Y aquí está Ya sabéis Que también podéis utilizar este Como este Este enciende igual Tiene regulador de... De intensidad Este no Este no Este tiene regulador de intensidad Ahora está al máximo Y mirad Tiene muy poquita de llama Pero bueno Pues mirad Cuatro por dos Ocho mecheros Que no pesan nada Y si os veis A un viaje Yo que sé Pues a... A mí me gustaría ir a Rumanía Alguna vez Pero bueno Llevar... Pues sí Llevar mecheros Porque... Puede ser importante Sobre todo Este yo le doy La gran importancia De que aún con la mano izquierda Y en mojado Como primera opción Es la mejor Porque este nos puede fallar Este nos puede fallar Este nos puede fallar Incluso Pero este no Ahora no los hay En los estancos No lo sé por qué Yo tengo dos Y... Y para mí fundamental Si no los tuviera Usaría este Que os va a dar Siempre llama En mojado Lloviendo O debajo del agua Bueno Debajo del agua no Cuando salgáis del agua Y nada más Perdonad por el rollazo Pero... Me aburría Y he hecho esto Bueno Chao amigos Que vaya todo bien Chao